Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Y Mbappé sigue en el ojo, en el foco de todos, en especial en el de sus compañeros, en la directiva Cuerpo Técnico. Elogios hacia Mbappé, las cosas van bien. Y vamos con varias noticias, cómo va lo de Vito Reis, este es el nuevo Lenillolo, por así decirlo, en cuanto que el Madrid está pendiente a este jugador, cuidado. Florian Birch también sigue sonando para el 2025. Pero bueno, ¡vamos, video! Vale, vale, gente, vamos con la última hora del mejor club que ha parido la tierra, Kylian Mbappé es noticias, por ahí está hablando Rodra de relevo acerca de Kiki. Dijo, Mbappé es jugador del Madrid desde hace más de tres meses. Directivos, técnicos, jugadores y empleados de todas las áreas del club que han interactuado con Mbappé coinciden de que es un tipo encantador. Todos en el club estamos felices de tenerlo. Es que la prensa demonizó mucho a Mbappé, ¿no? Por el tema de que renovó y tal, pero Mbappé es un buen tipo, es un buen tío, siempre lo ha sido. O sea, yo no sé, pero yo no sé ustedes, pero yo vengo siguiendo a Mbappé hace muchos años, obviamente porque es un gran futbolista, por todo lo que ha conseguido a nivel de selecciones, de clubes también, a pesar de que la liga de granjeros no importa de la de Francia, pero Mbappé hizo cosas buenas, ha hecho cosas buenas. Y yo he visto a Mbappé en sus redes sociales, hablando de entrevistas, es un buen tipo, es una buena persona. No como lo quería pintar la prensa asquerosa. Pero bueno, también Mbappé ha conquistado a todos con su carácter. Se esperaba una estrella egoísta, pero se encontró con uno de los jugadores más alegres, abierto a cualquier reto, y un profesional impecable con hambre de ganarlo todo. El cuadro y el vestuario quedan impresionados. Encima viene una lesión supuestamente de tres semanas y se recupera una semana. Es un profesional, se conoce todo su cuerpo de memoria, sabe cómo funcionar y sabe cómo recuperarse rápido. Se conoce a sí mismo. Si Mbappé juega, el siguiente partido lo que se venga, y no se lesiona y no pasa nada, y sigue como si nada, chapó. Porque un jugador normal no aguantaría esto, tendría que esperar muchas semanas más. Pero Mbappé es totalmente profesional. Mbappé se presentó a los entrenamientos dobles todos los días mientras se recuperaba. Su rápida recuperación no es una sorpresa para quienes lo siguen de cerca. No es una sorpresa, obviamente. No es ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. Es un profesional total. Claro, si tiene de modelo a seguir a Cristiano, también tiene mucho que ver, ¿no? Desde niño se inspiró en Cristiano. Y ha visto sus métodos de alimentación, de cuidarse, como al gym, todo eso. Obviamente, los niños quieren ser como sus superhéroes. Así de simple. Y Kylian, bueno, yo creo que le ha callado la boca a muchos. A muchas personas. Porque la verdad es que lo que querían vender es que Mbappé iba a llegar al vestuario a destruirlo y al revés. Mbappé compartiendo penales con Vinicius. Mbappé las celebraciones con Vinicius, con los compañeros. Comenta todas las publicaciones de Instagram de los compañeros. Muy querido. Poco a poco va incorporándose de manera sana, saludable a la plantilla. Al vestuario. Y lo ha hecho bien. Y llega y su primer partido gana un título. Ha sido bonito hasta ahora todo. La lesión es lo que ha opacado todo. Pero fíjense, se ha recuperado muy rápido. Entonces Kiki, yo creo que va por buen camino. Que siga así. Que en el madridismo, yo sé que la mayoría lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar. Santi Cañizares habló acerca de Courtois y dijo. Courtois no ha actuado correctamente ante el Atlético. Pero eso es una cuestión moral. Es que es muy diferente a victimizar a Courtois alasándole objetos. Bueno, con todo respeto. A Courtois le vienen mentando la madre todo el partido. Le desean la muerte. Le tiran objetos. Y pues, él lo único que hizo fue celebrar el maldito gol. Entonces cállense la boca, payasos todos. Y punto. O sea, la gente es bien mediocre. A ver, aquí está Florian Beers. Última hora. El Real Madrid es el favorito. Para fichar a Florian Beers. Y el mismo club lo piensa. De que el club es el favorito por encima de todos. Para fichar a Florian Beers. Ojalá. Fichajazo. Sería. Sería fichajazo. El Madrid se ve como favorito para fichar a Florian Beers. Ojalá, ojalá, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Vamos con la última hora de Vitor Reis, que está sonando muchísimo. El Real Madrid sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de reforzar su defensa para la próxima temporada. Con solo dos centrales disponibles actualmente, Antonio Rudiger y Eder Militao, el equipo de Carlo Ancelotti reconoce la necesidad urgente de sumar un nuevo defensor. La planificación a futuro se está centrando en varios jugadores, con algunos nombres destacados de la Premier League y otros del fútbol internacional. Uno de los nombres que suena con mayor fuerza es Vitor Reis, defensor del Palmeiras, quien es el favorito de Juni Calafat, el principal responsable de scouting del Real Madrid. Según The Athletic, Calafat ha desempeñado un papel crucial en el descubrimiento de talento para el club en los últimos años, y parece que la mirada está puesta ahora en Reis como el posible próximo fichaje para reforzar la zaga madridista. La decisión de fijarse en Vitor Reis como una opción clave para el futuro tiene mucho sentido, especialmente considerando la excelente reputación de Calafat en cuanto a la identificación de jóvenes promesas. Con su enfoque en jugadores de gran proyección, el Madrid está apostando por una solución a largo plazo para la defensa. Si bien otras opciones de la Premier League podrían ofrecer experiencia inmediata, Reis se perfila como una inversión estratégica, con potencial para convertirse en una pieza clave del equipo en los próximos años. Análisis de Vitor Reis como futbolista Perfil físico y técnico Vitor Reis es un joven central brasileño que juega actualmente en el Palmeiras, y su perfil lo convierte en una promesa del fútbol sudamericano. Con una gran envergadura física, es un defensor fuerte en los duelos aéreos, lo que le permite imponerse tanto en jugadas defensivas como ofensivas en el balón parado. Además, combina bien su físico con una agilidad inusual para su tamaño, lo que le permite enfrentarse a delanteros rápidos y habilidosos. En cuanto a su técnica, Reis muestra una salida de balón bastante limpia desde la defensa, algo muy valorado en equipos de primer nivel como el Real Madrid, que suele iniciar jugadas desde atrás. Es capaz de distribuir el balón con precisión a media y larga distancia, lo que lo convierte en un defensor versátil y útil en transiciones rápidas. Capacidad defensiva y anticipación Uno de sus mayores puntos fuertes es su capacidad para leer el juego y anticiparse a las jugadas del rival. Vitor no es un defensor que dependa únicamente de su físico, sino que utiliza su inteligencia táctica para estar bien posicionado y cortar los ataques antes de que se conviertan en una amenaza seria. Esto también le permite reducir la cantidad de entradas que necesita hacer, ya que con frecuencia desarma al rival por pura anticipación. Potencial de crecimiento A pesar de su juventud, Vitor Reis tiene características que indican un alto techo de desarrollo. Al llegar a un club como el Real Madrid, estaría rodeado de jugadores experimentados y en un entorno de máxima exigencia, lo que le permitiría pulir sus habilidades y adaptarse al fútbol europeo de primer nivel. Su experiencia en el fútbol brasileño, aunque valiosa, sería solo el primer paso para crecer aún más en un equipo de élite como el Real Madrid. Comparación con otros defensores Comparado con otros centrales jóvenes, Reis tiene una proyección similar a la de jugadores como Éder Militao, quien también dio el salto a Europa desde Brasil y ha logrado establecerse en el Madrid. Tiene la capacidad de seguir esos pasos, siempre y cuando mantenga su disciplina y continúe desarrollando su juego. Prime deslumbra con su destreza, cross en el medio, maestría y certeza, Florentino Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.